Atención, a la última hora que está circulando por los digitales, se habla de una bronca, una pelea entre Felipe VI y Letizia hace unos días, os voy a dar toda la información. Tenemos que hablar de algo que tiene que ver con Telmo Ortiz, Letizia Ortiz y la invitación a una boda. Tenemos que hablar también de Felipe VI y esa rica heredera de Madrid, sí, han sacado nueva información, a ver qué os parece. Y arrancaremos el vídeo con un vídeo, valga la redundancia, porque sí, ya sabemos cómo son las cabeceras de este país, cómo son algunos periodistas, algunos colaboradores o la gran mayoría de periodistas y colaboradores cuando tratan a Casa Real que intentan un poquito tapar el dedo con un sol y además cargar contra otros elementos de la Casa Real para quitar el foco de Letizia Ortiz y todo lo que ha surgido con Jaime del Burgo. Esto es una realidad. Y el vídeo que os voy a mostrar es que es así, la han subido, pues ya os digo, a las 9 de la mañana, ahora lo veréis. Si os gusta el vídeo, aquí tenéis un botón de like, aquí tenéis un botón para el que se quiera suscribir, es totalmente gratuito y a la comunidad, muchísimas gracias por el apoyo diario. Vamos a comenzar, como os digo, con el tema del vídeo que os quiero poner. Fijaros el titular. Primeras palabras de Iñakur Dangarim tras su divorcio de la infanta Cristina. El exmarido de la infanta Cristina se ha desplazado hasta Santander para apoyar a su hijo Pablo en su último partido. Aquí os digo una cosa, os voy a poner el vídeo. Primero el titular es falso, para empezar. Pero lo segundo, yo no veo mal que pregunten a Iñakur Dangarim sobre el divorcio con la infanta Cristina. Bueno, pues sí, porque es un tema, pues hay que tratarlo. A mí lo que me fastidia es que no traten todos los temas de la Casa Real, simplemente lo que les interesa para desviar el foco de lo principal. Os voy a poner el vídeo de las primeras palabras, juzgad vosotros mismos. Ahora vamos con la información de esa pelea o bronca en Zarzuela entre Felipe VI y Leticia, pero fijaros en esto, qué burda manipulación, por favor. Don Iñaki, buenas tardes. Siempre apoyando a su hijo Pablo Iñaki. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. ¿Qué tal? Siempre apoyando a Pablo. No le habíamos podido preguntar desde su acuerdo de divorcio. ¿Está usted contento con el acuerdo? También hemos leído que se ha ido a vivir con Ainhoa un paso más en esa relación, don Iñaki. No nos quiere decir nada. Muchas gracias, don Iñaki. Primeras palabras, dicen. Es que vaya tela, ¿eh? Primeras palabras de Iñaki Urdangarín tras su divorcio de la infanta Cristina. Sus palabras han sido buenos días, ¿qué tal estáis? De verdad, que si quieren preguntar a Iñaki Urdangarín faltaría más, pueden hacer lo que quieran, pero mi crítica es por qué no cogéis esa camarita, esos micros y esas preguntas y se las hacéis a Leticia Ortiz con toda la polémica que está surgiendo. Es decir, igual que a Iñaki Urdangarín le preguntan. Oye, ¿qué tal tu divorcio con la infanta Cristina? ¿Por qué no preguntas? Oye, ¿qué opinas de las declaraciones de Jaime del Burgo que está haciendo en Twitter y el libro que va a escribir? No, eso no, ¿no? Eso se tapa. Porque, oh, Dios mío. Lo de siempre. Vamos a ir con otra información que os quiero dar. Se trata de esta de aquí y se habla de lo siguiente. Se desconoce qué sucede entre Felipe y Leticia. Casa Real no ha querido confirmar ni desmentir los rumores de una posible infidelidad de la reina en el pasado. Dice que ni tan siquiera han querido desmentir que el matrimonio atraviesa una ruptura definitiva por otros motivos. Recordar que mandaron un comunicado urgente por el tema de las personas que decían que Leticia tenía anorexia. Os acordaréis de ese comunicado. Y además lo quiero comparar con el comunicado que lanzó la Casa Real Británica cuando se le relacionó al príncipe Guillermo, príncipe William, con Rose Halbury. Ahí mandaron un comunicado diciendo esto es mentira. ¿Por qué no hacen lo mismo? No lo sé. Cada uno que responda en su cabeza lo que quiera y en los comentarios. Leticia siempre ha sentido que los de Borbón la han marginado excepto la infanta Cristina, quien al casarse con un plebeyo entendió su situación. Sin embargo, la relación entre los reyes nunca ha sido sólida. Vale, aquí viene esto, ¿vale? Leticia y Felipe, relación cada vez más fría a las puertas de los 20 años de casados. Que todo el mundo estaremos pendientes de esas imágenes en su aniversario de 20 años de casados a ver cómo se desarrolla todo, ¿no? Veremos a ver. El caso es que los reyes realizaron esfuerzos para recuperar la confianza, especialmente en los momentos más complicados. Pero la necesidad de pasar mucho tiempo juntos generó nuevas dificultades. Aunque mantuvieron las apariencias mientras sus hijas eran pequeñas, actualmente viviendo fuera de Zarzuela llevan vidas separadas. Y ahora vamos a centrarnos en esta pelea que dicen que ha existido. Y después tenemos que ir con Telmo Ortiz y con esa rica heredera madrileña, ¿no? El caso es que las últimas cuatro semanas Felipe ha optado por distanciarse por completo de Leticia debido a una situación insostenible. Esto es algo evidente. O sea, nosotros no sabemos si es por la situación insostenible. No sabemos si realmente todas estas informaciones son ciertas. Lo que sí sabemos es que Felipe se va los fines de semana. Esto es una realidad. ¿Qué está ahí? Pero bueno, según expertos en Casa Real, las discusiones son frecuentes, con evidencia, como evidencia, está la información, una acalorada conversación el pasado viernes que dejó a la monarca molesta. Agobiado, el padre de Leonor y Sofía, Felipe VI, volvió a hacer las maletas y se marchó a un destino desconocido, buscando el apoyo de sus amigos de toda la vida en estos momentos difíciles. La situación es límite y el domingo pasado Felipe estuvo en Barcelona para la inauguración del Mobile World Congress. Bueno, esta información yo creo que no la tienen bien porque creo que está hoy día 26. No sé si viajó ayer, pero hoy está ya en Barcelona, ¿vale? Dice, se espera que se reencuentre en este lunes. Esto es importante. Se supone que este lunes se van a reencontrar en Valencia para hacer un monaje a esa desgracia que ha sucedido en el incendio y las víctimas del incendio de Valencia. Aunque participan en eventos institucionales, mantienen las apariencias. Veremos a ver si se les ve juntos en ese homenaje de Valencia. Os digo una cosa, en ese homenaje a las víctimas de Valencia, que desde aquí les mando un beso a toda la familia, por supuesto, si no vemos gestos de complicidad o caras, yo lo veo normal. En esta ocasión sí lo veo normal porque es un momento fúnebre, es un momento muy delicado y lógicamente las caras van a ser largas, como no puede ser de otra forma. Entonces yo creo que lo que veamos, si realmente ya vemos imágenes de los reyes en ese homenaje a Valencia, yo creo que ahí no se puede analizar nada porque lógicamente la cara va a ser lo que es. Es de tristeza, porque es triste. Vamos ahora con el tema de Telma Ortiz, y es que resulta que Leticia, dicen que es la persona más fotografiada de España, pero paradójicamente no existen fotografías de la reina con personas tan próximas a ella como Telma. Leticia y Telma Ortiz-Rocasolano han pasado por un auténtico terremoto familiar, el divorcio de sus padres, todo. El caso es que Telma es la cuarta parte de la mesa de los supuestos cuernos entre Leticia y Jaime del Bulgo a Felipe Ortiz. A Felipe VI, perdón. Leticia ahora tiene un especial interés que nunca más la vean como una hermana. Bueno, el caso es que se va a casar un primo suyo, que se llama Víctor Elías, actor de los Serrano. Es este chico, todos lo recordaréis, era el pequeñito, ¿no? Y el caso es que ha habido unas declaraciones del actor de los Serrano que dice Mi prima, la reina Leticia, claro que está invitada, es familia, hace mucho que no la veo y no sé qué pasará. Tengo una relación últimamente con su padre y su hermana. A la boda serán Irán, Jesús Ortiz, Ana Togores, Telma Ortiz, Robert Gavin, Bounar, su tercer marido, pero Leticia se niega a aparecer en una foto con Telma y no empieza a aceptar la invitación. Telma lejos. Esta es la afirmación del digital. Lógicamente, podremos saber si esta información es correcta muy pronto. En cuanto este chico se case, veremos a ver si realmente aparece la princesa, la reina Leticia y encontramos esa foto familiar o no. Víctor Elías y Leticia son primos segundos, ya que Amelia, la madre difunta del actor, de este chico, era prima hermana de Jesús Ortiz, el padre de la reina. En la confirmación de la infanta Sofía, Leticia compartía plano con su madre y su suegra, pero a la boda de Víctor Elías tendría que compartir plano con Telma. Y eso es una foto que la reina de España no se puede permitir. No sé. Veremos a ver. Como os digo, es fácil de comprobar esta información en el momento en el que este chico se case. Esas fotos, si acude Leticia, van a trascender seguro y veremos si realmente se hace una foto o no. Y respecto a la rica heredera madrileña, de la que se ha estado hablando bastante, han sacado un artículo donde dicen que Felipe se aleja de Leticia más de un mes y compartieron un plan juntos. Bueno, aquí cabe recordar el tema del cine, ¿no? Fueron juntos al cine. Sí, todo el mundo vio lo que vio. Blanqueamiento total, pero fueron juntos al cine. El caso es que aquí dicen que las desapariciones de Felipe confirman o pueden confirmar los rumores de los últimos meses y también se habla una vez más, no sé qué estaréis opinando vosotros, si os creéis o no, que en esas escapadas, que va con amigos, también va esta rica heredera. Es que de hecho se habló, y lo comentamos la semana pasada, que esa rica heredera madrileña viaja, digamos, de incógnito, ¿no? Porque nadie sabe de momento quién es o no lo quieren decir, pero sí que viajaría de una forma en la que no se relacionase su visita donde está Felipe con Felipe y sus amigos. Esto es lo que se está hablando, veremos a ver. Nosotros no sabemos nada realmente porque no hay una prueba gráfica, no hay una prueba. Es lo que las informaciones hablan. Ahora, cada uno que se crea lo que quiera, pues tu opinión la dejaréis. Si os apetece la caja de comentarios, desde aquí mandaros un beso enorme y un saludito.